en esta oportunidad me encuentro en la cocina de la tía silvia te saluda jason galvez en esta oportunidad compartiéndote algo diferente tía que vamos a preparar hoy vamos a preparar unos hot dogs que como siempre yo fui la inventora de estos hot dogs allá en quesaltepeque mando un saludo a toda la gente de quesaltepeque que me ven que fueron clientes de mi comida y de mejor que yo permanecía vendiendo allí en la esquina de ahí de la antigua escuela escuela nueva entonces allí muchos llegaban a deleitarse con un hot dog ahora mi sobrino quiere que yo le preparo unos hot dogs pero ustedes saben de que los implementos no son iguales los de allá pero estamos haciendo a ver a ver que el gusto el gusto que él quiere tal vez tendrá un embarazo por ahí perdido pero él quiere que lo haga voy a intentar hacérselo pero es lo que lo probaron el escabeche que es el secreto tía este es el escabeche verdad este es el sazón de la tía silvia dígame que tiene este escabeche como se prepara a este se prepara con zanahoria a cebolla morada cebolla blanca chile verde hojita de lagruel tomillo y se deja crunch no se deja muy aguantón que se sienta el sabor y cómo se hace para que quede crunch pues tiene que cocinarlo a fuego a fuego alto y éste me está lo meneando y estarle probando el sazón que no vaya a quedar muy deshecho porque si queda deshecho no sirve tiene que ahora bien yo ahorita voy a usar de esta salchicha que en realidad no es la que usaba yo usaba la del super selecto en san salvador que se llama el anuncio comercial en el san salvador se utilizaba yo la de pavo o de no yo de que era era la salchicha alemana que usaba que se hacían tamañas cosas acá el día se pone a calentar el aceite así y dice parten así la salchicha para que estiren acá aquí entonces ésta se pone acá para freírlas luego abrimos al pan abrimos el pan estos son los hotos de silvia en en quetzaltepec y hoy estamos en el jersey y si la gente de acá de niger si quisiera encargos de pupusas de todos los típicos que usted hace la puede contactar tía claro que siempre y cuando no sea muy lejos pero yo hago comida siempre para cumpleaños para bautizos mucha gente que ha probado mi comida pues ha quedado encantada ok a cuál número le puede llamar 989 43 57 78 aquí estamos costando los panes que los panes no tienen que quedar muy muy ni muy aguados ni muy duros tienen que quedar un término medio porque y regula lo que es el fuego para que no se queme aquí como ves estas salchichas ya están estirándose miren 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 cómo va de grande y aquí vamos estamos preparando mucho están aquí en estados unidos que me compraron de estos panes hay en que saltepeque entonces aquí tenemos el repollo este repollo lo vamos a preparar con un poquito de mayonesa esta mayonesa no es igual porque él antes yo la preparaba se puede hacer mayonesa entonces también en otro vídeo nos enseña cómo hacer una deliciosa mayonesa sí claro pero aquí ahorita para complacer el gusto del sobrino que quería comer panes le estoy haciendo unos panes que aunque no como ella pero aquí vamos a la próxima vez que yo le prepara la voy a hacer con la mayonesa que yo hago la mayonesa no tiene que quedar muy gruesa de mayonesa sino que tiene que agarrar medio el curtido para que no ser que no caiga mal en el estómago para hacerlo así ni tan tan muy 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 aquí al tantiómetro la sazón de la tía silvia y al tantiómetro bueno ese es puede ser de gusto saludo al gusto saludos a mi tío pedro que me contó del chiste del tantiómetro cuando él trabajaba en la kimberley clara así que saludos al tío pedro que me acabo de acordar de él y a todos nuestros amigos aquí estamos viendo a la tía silvia con su próximamente su nuevo canal en youtube verdad y próxima la cocina de la tía silvia pues así es así que amigos ya saben próximamente vamos a tener el lanzamiento oficial de la cocina de la tía silvia aquí un poquito de mostaza para que agarre un poquito no mucho no mucho siempre el tantiómetro que la verdad que no tiene que ser ni tan tan así como le eche la manera al gusto de cada quien hay gente que le gusta mucho la mayonesa y hay gente que no le gusta nada más que quede un poquito mojadito en lo mojadito y mire nuestro show así mira hasta que nos quemó el pan por estar ahí no importa es para que vea que aquí no hay trucos verdad tía y aparte de eso amigos ustedes van a adorar o a freír la salchicha a su gusto así que mire aquí estamos ya se va a quemar la tía pero eso son gajes del oficio de una cocina verdad tía y mire para salvar el pan mire que se hace sólo se raspa aquí hacemos de tripas corazones así que estamos acá en un ahorita lo vamos a pagar para que ya estuvo el pan ya estuvo el pan la salchicha también ya estuvo ya se frió y ahora vamos a empezar a preparar el pan bueno aquí vamos a poner vamos a ver qué más un poquito de mayonesa al pan no mucho estamos le quitamos la marca para que no sepan cuál marca está no nos están pagando el patrocinio de la marca así que por eso no ni tampoco esto no me lo puse porque ahí trabajo así ahorita nada nada que ver a la próxima vamos a tener nuestros propios estampados de la cocina de tía silvia aquí ahorita vamos a sacar la salchicha la ponemos acá se va dentro del pan ahora le vamos a poner el curtido ya mi ya mi como dicen por ahí saludos a ya mi ya que siempre está pendiente de nuestros vídeos reportajes para que lo que les encanta la salchicha ya saben comerla así que aquí le vamos a poner miren qué delicioso miren 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 señores este es un hot dog al sazón salvadoreña con el toque y la receta de la tía silvia así que aquí además tenemos aquí ya lo vamos a poner en su traste pueden comprar de estos trastecitos para la presentación del adobe lo ponen aquí y vamos a echarle la salsa miren miren aquí estamos haciendo una toma un poquito más de cerca para que ustedes puedan ver y ya y tenemos listo ya el hot dog terminado tengan el día ahí así que gracias tía por compartir la receta de este día y ya saben amigos que espero les guste y estamos siempre así que ya saben y nos vemos en el próximo vídeo reportaje aquí con un hot dog al estilo y al sazón de tía silvia hasta la próxima